Eso, los sitios totales, las manos se rimen, arriba, arriba Eso, los brazos, arriba, los brazos, arriba Los brazos, arriba, vuelve a che, vuelve a che Si, que te conocido Y la casa, eso es una persona Gracias a Torre y Marcola para Henry Marcola Eso, lo dije a Clark. Cocaría, cocaría Para que tierra le salienta a buscar Y, ¡Y, ¡Y! Como a dicen Lo que tienes tú, pero tienes sin comer Que lo que tienes tú para quererte poner la mente Para entregarte mi corazón A pesar de tus ganas, a pesar de tus ganas Que lo que tienes tú para quererte y así Que lo que tienes tú para quererte y así Que lo que tienes tú chiquita linda Para quererte A pesar de tus ganas, a pesar de tus ganas De tus mentiras ¡Ay, ay, ay! ¡No te ganamos! ¡No te ganas! ¡Arriba de las solteras! 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 ¡Ven, Marciola! ¡Esa mananilla! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Su manillo! ¡Ey, hey! ¡Yolanda! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Arriba! La familia Maya, la familia de unserer compañía ¡Eso es! ¡Mira la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así! 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 ¡Quiero mirar con la familia! ¡Mira la mano arriba! ¡Arriba! 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 Y donde está la mujer, y donde, y donde Arriba las manos, arriba los bracitos Allí, allí, ¡Goliborzada! Cuán bien, todos qué onda. 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 Cuánto de la grama, dulce de la grama. Cuánto de la grama que no va. Cuánto de la grama que no va. Cuánto de la grama... ¡Chica! Y esa cintura, cintura... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a aprender! Los chelas arriba Los batón arriba Las chelas arriba Los batónas mentirosas Los batón mentirosas así como yo ¡Suscríbete! 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 Los cielos, arriba Los cielos, arriba Calequesas, arriba Esquilosa Jujipa 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 Si te guardo en esa altura ¿Qué te dices? Si te guardo en esa altura Si te guardo en esa altura ¿Qué te dices? ¿Qué te dices, chiquita linda? ¡Suscríbete a la maré! ¡Suscríbete a la maré! ¡Gracias! Chicas, chicas ...ventiros ...ventiros ¡Venés, juguer, ventiros ...ventirosas Te quiero pisar ... materials ... sin que arreglo ...estar de los fieles ¡Vuelta! ¡Bonita más! ¡Mira manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Mentirosa! ¡Traicionera! ¡Renocera! ¡Alfavortera! ¡Eso! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Renocera! ¡Un saludo! ¡Con validen! ¡Mentirosa! ¡Eres mujer mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Eres mujer mentirosa! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Vuelve, vuelve! 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 Salud, 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 salud. Salud, 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 sal La gente de Jusco Eso... Es el salón de Aline, compañero ¡Hey! 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 ¡No! Se viene solo, solito, solo ¡Juaniguel! ¡Juaniguel! Esa, compañero La fila de la balsona Muchos cariños, muchas gracias Eso... ¡Juaniguel! ¡Ay, amor! ¡No me olvides, amigos! ¡Juaniguel! 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 ¡Arriba! ¿Qué es lo que se hace? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 ¡Suélteme a hacer la vida! ¡Esa es arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y dame a hacer esto! ¡Y dame! ¡Y dame! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa es hoy! ¡Esa es hoy! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Música 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 Música